Como ya les hemos venido informando, Jimena Pérez Lachoco no ha convencido con su conducción en la voz de TV Azteca y las comparaciones con Jacqueline Bracamontes y hasta con Lele Pons no la dejan bien parada, pues hay quienes incluso creen que la influencer Lele Pons sin tener gran experiencia en televisión lo hizo mucho mejor que lo que hasta el momento ha mostrado Lachoco, así que ante el mar de comentarios negativos contra la también conductora de Ventaneando, por fin Jimena decidió romper el silencio y fue en su propia cuenta de Instagram donde publicó un mensaje dejando claro que pese a que haya muchas personas que piden su salida de la voz, ella va a seguir firme en el proyecto y va a tratar de hacer lo mejor que pueda para superarse. Lachoco escribió, Gracias a todos por sus mensajes y cariño, gracias a mis amigos sin importar la empresa y a mis seguidores también por su apoyo y buena vibra siempre, seguiremos con todo en la voz TV Azteca, porque hay que desafiarse a uno mismo, es el único camino que conduce al crecimiento. Fueron las palabras de la presentadora, que entre líneas se podría entender que ella misma acepta que quizá las cosas no van tan bien como se tenía presupuestado, pero confía en que con esfuerzo van a lograr levantar este proyecto de TV Azteca, que tiene la encomienda de superar o al menos igualar lo hecho por la voz México de Televisa. Si te gusto este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.